Porque allí, Estados Unidos, en Florida, justamente están mendocinos que se encuentran viviendo allí, que están viendo esta situación, están también experimentando todo lo que se comunica, lo que se dice y está con nosotros Fernando Escandura. Hola Fernando, Pablo, Gisela, te saludan por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí? Hola, Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Nosotros acá estamos tranquilos, viendo la situación de afuera. Ahora, ¿cómo están ustedes allí con todo esto, con lo que se dice? ¿Viste? A veces uno desde acá no toma la dimensión verdadera de lo que pueden estar viviendo ustedes. Sí, la verdad que la dimensión es poco conocida para nosotros, que llevamos dos años aquí. Sí. Como dijo Pablo, estuvo Helen acá hace un par de días atrás y dejó muchas víctimas. Por eso que ahora el llamado de las autoridades es más fatalista. Tanto así que dijeron que las personas que no evacúen van a morir. Sí. Y que, por favor, si no van a hacer caso a las autoridades, se anotaran su nombre en el brazo para poderlos identificar más rápido. Claro, imagínate, con esa información, olvídate. Me imagino cuál es la sensación. Fernando, ¿a quién se refería? Porque supongo que no pueden evacuar toda la península. ¿A quiénes iba el mensaje? Mira, es súper importante. Hay que ser muy prudente en cuanto a una cosa es evacuar y la otra cosa es exagerar las medidas. Las medidas tienen que estar disponibles para la gente que realmente tiene que evacuar. A nosotros en este momento, en nuestra zona, no nos han pedido evacuar, pero tenemos todo preparado para esperar lo peor, pero siempre esperando con fe de que suceda lo mejor. Pero esto pasa con el parque de que la gente sale mucho y colapsan las autopistas, se acaba de combustir, los supermercados colapsan las góndolas. Entonces, es súper importante lo que dicen. Es para las personas que realmente les llega la alerta Amber, que te llega por mensaje de texto, que te llega por cualquier persona que está en Estados Unidos, y es para que tú evacúes, para que agarres tu vehículo, cargues tus bolsos y te vayas hacia el norte o hacia el sur. Bien. ¿Y qué es lo que se les ha informado a ustedes? Por ejemplo, ahora, vos tenés que permanecer adentro de la casa, han reforzado quizás, no sé, a veces vemos esto cuando ponen como tipo tapia, el tema de tapean con maderas y demás para resguardarse en los vidrios y demás. ¿Cuál es la rutina que se hace en este caso cuando se comunica esta noticia y de las consecuencias que pueden generarse? Mira, dice, nosotros lo que hemos hecho, primero que nada, es abastecernos de comida y agua. Eso es fundamental. Y, bueno, mi esposa tuvo la precaución de cocinar también para que tengamos comida hecha, porque casi todos los artefactos son eléctricos. Las casas, en particular, yo estoy a 5 kilómetros del castillo de Disney, para que tengan una referencia. ¿Está lloviendo? Mientras nos contás, ¿nos podés mostrarme, Fer? ¿Está lloviendo en este momento? Hay un viento, pero tremendo acá, no sé. Ay, mirá, ese cielo. La luna no acompaña mucho. No, pero se ve el cielo negro, ¿eh? Hay un viento fuerte y hay una tormenta que se avecina, porque el huracán tocó suelo hace unos minutos atrás, parece que está por tocar suelo, y ahí va a empezar a perder intensidad hacia Orlando. Entra en categoría 4, esta mañana, y déjame contarte esto, porque esta mañana nos levantamos con la idea de irnos hacia Jacksonville al norte, con seis horas con auto, porque nos habían dicho que llegaba en categoría 4 y podía llegar aquí en 3. Hoy dijeron que entraba en 3, si no me equivoco, y llega aquí en 1. Entonces, dejamos disponibilidad para la gente que realmente tiene que utilizar combustible de autopista. Claro. Y los que están en zonas de Tampa, por ejemplo, del otro lado, cuando evacuan, ¿hacia dónde van? Digo, ¿ustedes también reciben gente? ¿Se mueven en las zonas en donde tienen menos intensidad? ¿Hay solidaridad, acogimiento de la gente que se mueve? La verdad, Pablo, es que lo que más abunda es información. Si tú quieres estar informado, hay información 24 horas. Y el ojo del huracán que mide, estaba leyendo unos 8 kilómetros, y abarca una zona como de 500 kilómetros del huracán en general. Entonces, claro, si tú estás dentro de esa zona, te piden evacuar hacia el norte o hacia el sur, y uno también tiene que ir viendo un poco la tendencia, porque como te decía, ayer, y de hecho esta mañana, el huracán pasaba por arriba de la casa de nosotros, por arriba de Disney. Claro. Pero hoy nos dijeron que se ha corrido levemente hacia el sur, hace como un arco hacia el sur, y parece que hoy va a afectar un poco más lejos de mi casa, por ende, nosotros, como te dije, no evacuamos todavía. Aunque estamos, vamos a dormir vestidos, porque en cualquier momento podrían avisarnos que evacuemos la zona y salir hacia el norte o el sur, según nos indiquen. Claro, porque ese es el tema, ¿no? A veces es tan impredecible esto que hay que ir viendo como el minuto a minuto, ¿viste? Como decimos en la televisión, van viendo los meteorólogos o los referentes del tiempo justamente esto el minuto a minuto, porque puede cambiar la dirección en cuestión de nada. Entonces, allí estar todos alertas, como decís vos, dormir vestidos con las, bueno, con todos los elementos, las provisiones necesarias en el caso de que sean usadas y demás. Entonces, como todo el tiempo estar en estado de alerta. Todavía no terminan de estar en estado de alerta. Estas casas, para que tú sepas, las casas donde estamos viviendo nosotros, son relativamente nuevas. Tienen nueve o diez años. Y están hechas para vientos huracanados de hasta 200 kilómetros por hora. Y las ventanas son de huracán. Por ende, tienen protección. Entonces, nosotros particularmente, no tuvimos que exacerbar las medidas de seguridad. Pero me imagino casas con construcciones más deficientes. Libianas, claro. Libianas, claro. Sí, van. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que fue en este momento a dormir a un hotel, porque los hoteles sí están preparados para esta catástrofe. Sí. Él dejó su casa cerrada con llave y se fue a un hotel. Claro. Y yo. Bueno, veíamos mendocinos también, Fer, que habían cargado la camioneta con lo necesario, con lo más urgente, lo que pudieran llegar a necesitar. Supervivencia. Y se fueron para Nueva York, Connecticut. Lo dije bien, ¿no? Porque a veces, ¿sabes? A veces me llega a través de ese nombre, no es tan fácil de decir. Pero fueron hacia esa localidad de Nueva York y se van a quedar ahí también esperando. Claro, en Nueva York no va a pasar absolutamente nada. Pero reitero lo mismo. Cuando toda la gente entra en pánico y trata de evacuar hacia la misma zona, colapsa la capacidad hotelera del lugar, colapsa los supermercados del lugar. Al final, es como trasladar el problema un poco más al norte. No van a tener lluvias, pero van a tener otras problemáticas. Total. Estamos viendo justamente unas imágenes que nos llegan, no sé si vos las ves allí en el celu, pero dicen que son como los bebés que va dejando el huracán. Pequeños tornados dentro del huracán. Dentro del huracán. Perfecto. Bueno, eso es lo que más miedo me tengo. Eso es lo que más miedo me tengo porque nosotros estamos rodeados de siete lagunas. Rodeados, me refiero a que en un radio de cinco kilómetros hay seis o siete lagunas. Sí. Y en las lagunas son propensas a formarse estos tornados. Claro. Las trombas marinas. Las trombas marinas, exactamente. Trombas marinas. Exacto. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Bueno, que estén bien. A cuidarse como lo están haciendo y que no sea nada. Que se alivie, como dicen ustedes, la esperanza de que termine en categoría uno y que no pase de eso. Es el deseo desde acá. Hay que estar preparado para lo peor, pero esperar siempre con fe de que sea lo mejor, el mejor de los escenarios. Y ojalá que a nadie le pase nada, porque yo te estoy contando de mi situación puntual, pero yo sé que hacia el sur, hacia donde se desvió justamente, van a haber inundaciones. Mira, un dato súper. No sé si ven ustedes que están en las noticias que siempre a nosotros nos informan las lluvias en milímetros. Sí. Van a llover milímetros, 15 milímetros. Claro. Bueno, acá van a llover entre 6,5 y 8 pulgadas en menos de 12 horas. Guau. Pulgadas. Pulgadas. Ya cambió la claronía de medio. Enormidad. Totalmente. Entonces, son 30 centímetros de lluvia, entonces, que no hay sistema de drenaje que pueda gastar tanta agua lluvia. Bueno. Es una mandaval. Totalmente. Fer, que pase lo mejor. O sea, que esto pase, que sea una anécdota más. Los preparativos que queden ahí por las dudas, nada más. Gracias por ponernos al tanto. Estás en el 7. Gracias.